Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde tenemos un invitado muy especial, Eduardo Espinosa, alias Lolo, comediante, podcaster del Dollop, de Leyendas Legendarias. Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a Dimes y Billetes. Qué onda, gracias por la invitación. Sé que ahorita es remoto, pero mira, ya después hacemos algo bien. Sí, ya después tendremos la oportunidad de vernos, pero qué gusto. Mira, ahí te va. La neta es que no hemos tenido en Dimes y Billetes tantos invitados virtuales. De hecho, creo que tú eres el tercero, literal, el tercer virtual. Pero cuando se dan este tipo de oportunidades, no las dejamos ir ni por nada. Entonces, pues qué gusto, Eduardo, tenerte aquí. La verdad es que no hemos tenido muchos tampoco estando peros. Y comediantes, tú eres igual de el... No somos conocidos por nuestro manejo financiero, la realidad. Sí, yo creo que no, pero definitivamente llevo rato ya queriendo traer a un comediante. Decía, ya toca lo que hacen ustedes, lo que haces tú en tus podcasts como host. Es algo súper, súper fregonan. Han transformado la forma en que cuentan historias. Es algo, la verdad, que se deleita. Y bueno, pues en todo el tema de podcasting, la neta es que son referencia. Y neta te felicito por todo eso. Muchas gracias, güey. Y también a ti, felicidades por aventarte a hacer ese tipo de contenido. La neta, sí, ayuda mucho porque luego, güey, el dinero nos da miedo. Tanto cuando lo tienes como cuando no lo tienes, da miedo, güey. Ese pedo. Literal. Y tener alguien que lo pueda manejar de una manera tan relax está chido. Sí, o sea, hasta pensaría que es un tema de terror, ¿verdad? La gente, oye, a mí me toca, Lulo, cuando yo voy a dar así conferencias y todo, nada más se habla, oye, va a hablar de dinero. Y se ponen tensos, ¿eh? Tensos. Yo digo, oye, relájense, hombre. Pues es algo que utilizan todos los días. O sea, las finanzas nos acompañan en todos nuestros días. Todas las decisiones que tomamos básicamente en el día tienen hasta alguna repercusión financiera, un componente financiero. Y sí, la gente muchas veces lo ve, lo ve de miedo. Creo que es parte también como de la cultura, ¿no? Porque como que no, no estamos acostumbrados a hablar de dinero, güey. O sea, como que hay unas cosas que dices, ok, va, eso lo, eso es mi asunto personal. Claro. Pero de todos modos, este, creo que a veces nada más nos solitos nos cerramos y nos echamos una carga mental extra que no, no es necesario. Claro, lo acabas de decir como carga mental. No sé si, yo creo que es una mezcla de diferentes cosas, como cosas que también cargamos de creencias de otras generaciones. No sé si el gobierno hasta tiene algo ahí de mano. La religión tiene algo demás. No sé, como que es una mezcla. La cultura latina también, ¿no? Somos muy, pues muy campechanos, muy calientes con todos. Pues no sé, como que creo yo en otros países me ha tocado hablar con, oye, con americanos, con europeos, inclusive con asiáticos. Oye, hablan de una forma, pues muy directa y muy objetiva y, pues bueno, los números son los números y se acabó. Acá como que lo, ya ves cómo nos gusta a nosotros los latinos meterle un poquito de historia y, no, bueno, y pues que no se vea tan rispio, ¿no? Como que hay veces creemos que es un tema, un tema rispio. Pero en neta, 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 es padrísimo hablar de finanzas con personas como tú, que siempre ayudan a platicar historias de una forma aterrizada y bien digerible y hasta te estás atacando de la risa, ¿no? Entonces, pues Lolo, qué gusto tenerte aquí en Dime Cibilletes y espero, pues en un futuro ahora sí podernos ver también en persona y armar todo un relajo. Oye, Lolo, empecemos platicando. ¿Quién es Eduardo Espinosa? ¿Quién es? Pues ahorita soy comediante y podcastero y ando ahí creando contenidos y todo, pero pues no empecé así. ¿Cómo empezaste? De hecho, está curioso, o sea, porque como que siempre o de alguna manera traía ahí como la inquietud de hacer algo creativo, pero como que nunca me dejé ir, ¿no? Como que nunca. Y también en parte era por este rollo. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en secundaria, mi abuelo paterno que vive en Puebla me mandó una guitarra de regalo de cumpleaños una vez. Creo que es el único regalo que me ha mandado en la vida y se me hizo muy curioso. Y empecé a tocar guitarra, me gustó, me tenía clases de música, en la prepa aprendí a hacer otras cosas, aprendí a trabajar con audio, aprendí a tocar otros instrumentos y todo eso. Y luego mi papá, cuando yo también estaba en la secundaria, él tenía un grupo de teatro aquí local en Juárez y yo me la acoplaba. Una vez me metió a una pastorela, no me gustó actuar, pero me gustaba todo el rollo de estar como detrás de, estar con los del audio, estar con los de las luces y estar ahí ahí. Aprendí también a usar equipo y todo eso. Y luego mi inquietud, yo lo que quería hacer en realidad era, yo tenía mi sueño, ¿no? Mi carrera era, yo quería estudiar producción musical, pero no había aquí cerca. Entonces, las opciones más cercanas era irme a Orlando, Nueva York, Los Ángeles, una carrera carísima. Es una carrera que te costaba como 40 mil dólares la carrera completa, una cosa así estúpida. Y luego aquí en el Paso, Texas, está la Universidad de Texas del Paso, UTEP se llama. Tiene una carrera que es composición musical, que más o menos iba ahí con eso, pero fui ahí a hablar con el encargado de la carrera y me desanimó bien gacho. Y luego también mis papás me decían como que, bueno, pues me dijo, mira, pues puedes estudiar esto, está chido y todo. Porque yo entré a estudiar, porque mis papás me dijeron, ok, estudia una carrera que te deje dinero, güey. Eso de entrarle a la música no te va a jalar, güey, vas a andar ahí batallando. Estudia algo que te deje dinero, güey. Entonces, ok, va, me meto y me metí a la carrera de Computer Science allá en UTEP. Ok. Y mientras estaba en esa carrera, dije, ok, a lo mejor puedo llevar las dos, puedo ir agarrando materias de esta otra carrera. Y voy y hablo con el encargado y me dice, pues mira, yo te recomendaría que no dejaras la carrera de Computer Science, porque la neta no hay dinero en esto. Y dije, no, pues ya valió madre, güey. O sea, todos me están diciendo lo mismo, me están diciendo que me voy a morir de hambre. Y luego también intenté aquí en Juárez, se abrió la carrera de música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ok. Y fui, y ahí era para músico instrumentista. Y audicioné, y luego quedé en la carrera con guitarra. Ok. Pero luego también al hablar con directores de la carrera, él me dijo, mira, lo que tú quieres todavía no existe aquí. O sea, producción y músico instrumentista son cosas muy diferentes. Claro. Entonces yo creo que no vas a disfrutar esto y te vas a terminar saliendo. Y ya cuando me explicó todo el currículum, dije, si la neta, o sea, lo mío no es querer ponerme a tocar piezas clásicas en una orquesta. O yo quiero estar en un proceso más detrás de, y estar creando y estar haciendo estas otras cosas. Entonces ya ahí lo di por perdido. Pero al mismo tiempo, como estaba bien desanimado con la universidad en general, al final no terminé ni una carrera, ni la que quería hacer, ni la que me iba a dejar dinero, ni nada. Pero, o sea, ¿por qué estabas como decepcionado? O sea, ¿cuál era? Digo, entiendo como que esta frustración de decir, oye, pues yo quiero hacer esto, pero no sé, es tu opción. Y luego me están diciendo que no me deja dinero. Y además, ¿cuántos años tenías? O sea, tenías que 18, 19 años, ¿no? Sí, ponle que tenía como la primera vez, o sea, cuando pregunté de lo de la, bueno, sí, tenía 18. Y luego como a los 21, creo que fue cuando intenté meterme en la de música acá en Juárez. Y luego, ya, o sea, la realidad es que ya yo después, años después me di cuenta que yo tenía como que ya, como todos los cerebros funcionan diferente, ¿no? Y yo soy muy autodidacta y me gusta mucho aprender por mi cuenta muchas cosas de las que sé hacer que aplico ahora, ¿no? Todo este rollo que aprendí de manejar audio, de grabar, de saber usar cámaras y todo eso. Lo fui aprendiendo poco a poco y por mi cuenta. Y en la universidad, yo no me di cuenta hasta tiempo después que una vez que fui a terapia porque andaba deprimido. Y me dijeron, güey, es que la universidad, el sistema de cómo funciona, a ti no te funciona. Tu cerebro funciona de una manera diferente. Claro. Y a mí no me funcionaba. Yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo estando ahí, haciendo materias de tronco común y haciendo materias que digo, güey, o sea, pues esto no me interesa y lo podría yo aprender por mi cuenta si me interesara. Y como que me bloqueaba bien gacho y por eso nunca logré terminar una carrera así. Ahorita estoy a punto de terminar una carrera en línea y ahora que ya es bajo mis propios tiempos, bajo mi, o sea, de que me avientan el material y yo lo tengo que consumir y digerir solo, ahí sí mi cerebro dice, ok, güey, esto sí lo podemos hacer y ya estoy a punto de terminar. Ya creo que me gradué el año que entra. Este nuevo, como este nuevo modelo educativo de tu propio ritmo. Te funciona más, ¿no? Como te adaptas mejor. Sí, me funcionó y lo que estuve haciendo, o sea, como que en paralelo mientras iba viviendo mi vida, pues ahí tenía varios trabajos diferentes, ¿no? Trabajé tanto en sistemas, trabajé en logística, trabajé, este, pues creo que fueron en call centers, trabajé en muchos lugares de estos y siempre tenía como esta inquietud, ¿no? De repente, este, tocaba en alguna banda o luego yo mismo nomás en mi casa componía mis canciones, las grababa y ahí las subía a MySpace en su tiempo. Y luego después empecé a hacer stand-up ya como a los, casi ya siete años fue la primera vez que me subí al escenario. ¿Cómo empieza esto? O sea, no sé, trato de entender, oye, te gustaba todo el tema de producción musical, que quizás alguien podría decir, bueno, pues eso es el trabajo tras bambalinas, ¿no? De la acción o de estar frente a cámaras, etcétera. ¿Cómo das este primer salto a decir, ¿sabes qué quiero hacer stand-up? Estuvo curioso, porque también la comedia siempre ha sido algo que yo consumía mucho también desde la adolescencia, porque aquí, como vivimos en Frontera, tú pones una antena en tu televisión y te llegan los canales gringos y casi todos crecemos con esta cultura y algunos nada más por estar expuestos a la cultura, otros porque en la escuela también te enseñan inglés, pues aprendes mucho de esto. Entonces yo veía mucho stand-up y mucha comedia, pero no lo veía como que igual a lo que estaba pasando en México. Entonces yo lo veía como que, ah, esa es una manera de entretener bien gringa y pues en México ahorita lo que más se le parece, pues son los comediantes como Teo González, todo ese tipo de gente, pero yo a ellos los veía como, esa es la comida que le gusta a mi papá. Sí, es como que otra generación. Y luego ya cuando empiezo a ver stand-up acá en México, me empieza a llamar la atención y conozco a Badía y Badía había hecho un show de stand-up aquí, le había abierto a Alexis de Anda y él me dice, oye, vamos a hacer un open mic para ir a calar material y para ir a calar más gente y me invita y ahí es cuando me subo y ahí fue donde me di cuenta que me gusta estar en el escenario bajo una condición bien específica, porque digo, tocar en bandas lo hacía y no tenía problema, pero cuando tocaba, por ejemplo, en bandas de covers en bares, también me aburría mucho. A mí lo que me gustaba era tocar mi música. Ok. Entonces me di cuenta que a mí lo que me gusta de estar en el escenario es estar yo interpretando o yo estar compartiendo lo que a mí se me ocurre y el stand-up es perfecto para eso. Claro. Porque actuar, fingir que soy alguien más, eso no me sale. Sí, tú eres, yo soy yo y también tu capacidad de improvisación y todo eso, dices, eso es lo que a mí me apasiona compartir. Qué fregón, ¿hace cuánto fue eso? Lo del stand-up fue hace ya siete años, fue en el 2014. Oye, pláticame. Junio del 2014, se cumplen siete años en junio. Siete años. Platícame, todo este proceso se me hace súper interesante. A ver, dices, empiezas con todo el tema de la universidad, te llegan pues todas estas ideas, te empiezas a dar cuenta igual, dices, oye, pues se me hace que esto no es lo mío. Este, empiezas a conseguir otros trabajos a la par, viene tu primer stand-up. Pero, platícame, este es un podcast de finanzas, así que vamos a hablar de eso. O sea, platícame qué pasaba financieramente por tu cabeza durante este tiempo. Este, qué significó para ti el decir, pues, ¿sabes qué? No voy a estudiar, este, quiero probar otros trabajos. ¿Cómo seleccionaste estos trabajos? Este, como que, no sé, qué pasaba por tu mente financiera o si igual y no pasó nada. Pues sí, o sea, por ejemplo, así como los primeros trabajos que conseguí, los tenía, el primer trabajo que tuve como por mal, así bien, que no fuera de, ah, sí, estaba trabajando con el primo de un amigo de mi mamá, este, que me pagaba bajo desde la mesa, no, o sea, no. ¿Qué alguien dijo? Yo voy a contratarlo. Sí, trabajé de cajero en un Sam's Club, cuando tenía como 18 años, empecé a trabajar ahí. Ok. Y yo estaba trabajando con un propósito en específico, tenía que, yo iba a juntar dinero para comprarme una guitarra que yo quería tener. Ok. Una guitarra marcada en Electro, que es el modelo, se llama U2, que era, costaba como 10 mil pesos la guitarra, algo así. Y es un trabajo, pues la realidad es que no es un trabajo bien pagado, trabajar de cajero en una cadena de ese tipo. Pero como que también me funciona ponerme ese tipo de metas, ¿no? Entonces dije, ok, pues me meto a trabajar, porque quiero comprarme esa guitarra. No tenía, afortunadamente, este, mis papás tenían una estabilidad financiera, pues clase media-baja, pero estaban bien. O sea, nunca me faltó nada, nunca tuve problemas, este, por lo menos lo que yo recuerdo, porque sí me cuentan que como todavía como los primeros 5 o 6 años de mi vida, sí la sufrieron bastante, pero ya cuando lograron ellos agarrar su estabilidad económica, pues yo por ese lado no batallaba. Entonces yo tuve la oportunidad de querer meterme a trabajar porque quería hacer algo, ¿no? No fue como el caso de mi papá, que mi papá trabajó desde sus 6 años de bolero y de muchas cosas, porque estaba una familia de escasos recursos y necesitaban dinero. Entonces, este, él siempre se enfocó en decir, ok, yo quiero que mi hijo, mis hijos no pasen por eso, pero también hay que educarlos de cierta forma. Entonces, este, de repente, me dicen, no, pues si quieres comprar, si quieres esa guitarra, güey, pues ya estás en área de trabajar, ya no te lo voy a regalar en Navidad. Dice, ok, va, le entro, me meto a trabajar. Y esa fue como mi primera experiencia con el trabajo. Ya después fui haciendo otras cosas, este, pero siempre, como, como en ese momento no tenía. Necesidad. Este, otros, ajá, no tenía gastos, no tenía yo que pagar renta, no tenía que pagar comida. Mis papás no me decían que les diera de lo que yo ganaba, este. Sí, algo. Creo que, ajá, o sea, nada más, creo que nada más de repente me decían, ah, pues paga el internet, güey, tú eres el que lo usa más. Ya. Entonces, eso me ayudó como a, a, a formar una relación, creo yo, este, un poquito saludable con, con el dinero. Porque, porque es, una cosa es trabajar, este, porque ya después cuando ya te independices y todo que trabajas por necesidad, este, sí cambian mucho las cosas. Claro. Cuando es, si, si no, si no meto dinero ahorita, no voy a tener dónde vivir el mes que entra. No es lo mismo, ah, pues si no meto dinero ahorita no hay pedo, tengo cuarto en casa de mis papás y aquí como. Claro, te, te permite como tomar otro tipo de riesgos, ¿no? Ya después con responsabilidades, inclusive con familia, pues dices, pues igual y no me encanta, no, no me encanta esto donde estoy trabajando, pero bueno, pues quizás no hay otra opción, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Eso, eso, eso me pasó, este, ya después que, porque me casé y tuve una, tengo una niña, yo tenía 23 años cuando ella nació y ahí sí cambian completamente las cosas, ya es de, ok, ahora trabajas para, para la familia. Y sí, sí cambia bastante. ¿Ya habías empezado con el, ah, con el qué? ¿Ya habías empezado con el stand-up? No. No, no, este, todavía no, eso lo empecé, este, ya cuando, que, no, lo empecé unos años después. Ajá. ¿Cómo cuántos años tenías cuando empezaste con el stand-up? 27. 27. ¿Y qué sigue? Te subes a este escenario, dices, órale, pues ahí va, ahí va, este, improvisaste, te preparaste, ¿cómo fue este primer, este primer salto? Me preparé, no, no suelo ser una persona que hace las cosas tan, o sea, Es que es curioso, o sea, hay ciertas cosas que sí las hago, nada más puedo decir, ok, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, pero, por ejemplo, el stand-up, dije, lo voy a hacer, a ver qué pasa. O sea, la decisión la tomas a la ligera, no la tomas de rebote. De rebote. Pero ya, al subirme, sí me preparé, me puse a tratar de escribir, este, mis chistes, tratar de hacer eso, y me subí, no me acuerdo muy bien de lo que hice, estaba súper nervioso, me estaba temblando la mano, pero nada más me acuerdo que las dos, tres risas que saqué fueron suficientes para decir, ok, lo quiero volver a hacer. Ok. Esas, esas risas bastaron y dijiste, ¿sabes qué? Una vez más. Platícame, esto se me hace a mí bien interesante, o sea, ¿te pruebas? Tú dices, pues, bajo tus métricas, bajo tus parámetros, dijiste, pues, tuve algo de éxito, por lo menos para motivarme lo suficiente para hacer una segunda vez. Entonces, ¿qué cambió en esta segunda vez? O sea, ¿qué modificaste? ¿Qué identificaste? ¿Qué dijiste? Ay, ¿sabes qué? Ahora tengo que hacer esto, tengo que perfeccionar esto. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda vez? Pues sí, o sea, yo soy una persona que de hecho hasta a veces es este objeto de burla aquí entre los amigos, porque soy una persona que mi cerebro funciona de una manera muy analítica. Entonces, me grabé la primera vez que me subí, me escuché lo que dije, dije, no, ¿sabes qué? Estoy diciendo, estoy hablando de una manera muy rara, yo no hablo así en realidad, tengo que corregir eso, tengo que hablar más como hablo yo. Siento como que estoy tratando de poner ahí una barrera entre quién soy y lo que estoy diciendo y esa barrera es, estoy cambiando de la manera en la que hablo, yo así no hablo, entonces, primero trabajo en eso. Ok. Luego que tengo que trabajar en afinar este tipo de cosas que digo, este tipo de cosas que hago y yo así funcionó, o sea, funcionó, este, cuando hago algo, lo reviso, luego veo qué notas o qué cosas puedo mejorar y luego lo vuelvo a hacer y así me la voy llevando, ¿no? O sea, así funciona mi mente, ¿no? Como que funcionó con, como decía hace rato, o sea, me voy poniendo como estas pequeñas metas, ¿no? Entonces, fue primero, dije, yo no digo tanto, específicamente me acuerdo, güey, yo no digo tantas veces güey cuando hablo. Ok. Y esa vez en el escenario decía güey cada tres palabras por los nervios. ¡Tic nervioso! Sí, y me puse la meta específica de, la siguiente vez que me suba no voy a decir güey para nada. Ok. Y lo hice, ¿no? Y me voy poniendo estos pequeños objetivos y los voy siguiendo. Y aparte, tengo, tengo todo documentado. Esa es la parte por la que más se burlan. O sea, tengo literal una hoja de Excel con las fechas de los lugares que me he subido, cuánto tiempo hice, quién más estuvo en el show. O sea, todo eso lo tengo ahí porque a mí me sirve, ¿no? Para, para tener las mismas referencias. Es valiosísimo. Qué fregón esto que platicas. Yo tengo una frase que la digo una y otra vez que es, lo que no se mide no se mejora. Y una parte clave de la medición es justo lo que estás diciendo, el documentar. O sea, este, me encantó esto. Platícame, ¿cómo documentas un show de estándar? Pues ahí, ahí depende también de cada quien porque yo también soy así. O sea, funciona mucho con ese rollo de medir las cosas, ¿no? Como tener este, lo que le llamo yo, progreso tangible cuando estás haciendo algo. Entonces, cuando se trata de algo creativo es muy difícil medir eso. Tienes que identificar la manera en la que puedes medirlo. Por ejemplo, cuando aprendes a tocar guitarra, dices, ok, una manera de medir tu progreso es, este, poner un metrónomo y decir, ok, voy a tocar esta escala cada vez más rápido y le vas subiendo al metrónomo. Es una manera, ¿no? En el stand-up es, ok, primero tengo que tener, este, efectividad en lo que estoy haciendo en el escenario, que la gente en realidad se esté riendo cada cierto tiempo. Miren la risa. Más o menos, o sea, no las mido así literal de fueron, o sea, porque sí hay gente que dice, no, bueno, más se rieron, este, cada 45 segundos, quiero que se rieran cada 30 y no llego a ese punto. Pero sí, mínimo si hago nota de, ok, este, aquí la cagué al decir este chiste o me tropecé en la palabra, tartamudeé o pasó esto y tengo que cuidarlo eso para la próxima vez que lo vuelva a hacer. Y así es como me voy poniendo estos, o sea, voy afinando detalles, más que nada, ¿no? No, no, pero es encontrar esa manera porque no, no todos los cerebros funcionan así. De hecho, mi proceso creativo durante los siete años que he hecho esto ha cambiado. Por ejemplo, la primera vez que me subí yo este, llevaba por escrito así todo con puntos, comas y todo lo que iba yo a decir. Y por lo regular así me preparaba antes cuando estaba, primero creaba como el guión, por decirle, de una forma de lo que iba a decir y luego ya me subí a decirlo. En los últimos tres, cuatro años se volteó mi proceso y ahora lo que hago es me subo nada más con una idea cuando es un micrófono abierto, cuando es para probar material, me subo con una idea nada más. Y luego dejo que en el momento vaya fluyendo y vaya saliendo. Pero también lo que voy haciendo ahí es de cada vez que lo hago, pues me grabo y luego ya voy anotando. Esto funcionó, esto no funcionó, quito lo que no funciona, quito lo que sí funciona, le agrego otra cosa para probarla y así me lo voy llevando, ¿no? Se va haciendo como una especie, es como literal sembrar una semilla, ¿no? La premisa de un chiste es una semilla y conforme va saliendo, dice, ah, esta rama está chueca, la corto. Vamos a darle forma y así es como lo hago ahora, pero sigo siendo muy analítico en cuanto al desarrollo del proceso. Ya no empieza de la misma forma, pero se desarrolla también en base a cuidar los detalles. Ya, buenísimo, pero me encanta eso de durante todo el proceso eres muy analítico de estar identificando qué es lo que va funcionando y qué no. Y al final de cuentas, después de un tiempo ya tienes un producto con el que estás muy cómodo. Oye, y platícame cómo empieza este proceso también de irte profesionalizando. O sea, ahorita nos platicas de la segunda vez que te subiste, pero ¿cómo empieza a desarrollarse esta carrera? Pues estuvo curioso, o sea, porque sí al principio estábamos conscientes de esto, esto toma tiempo. Aquí en Juárez no hay una escena o una industria que haga que esto funcione, pero nos gusta hacerlo y vamos a seguirlo haciendo. Estábamos haciendo stand-up, empezamos un programa aquí nosotros porque somos muy fans de los late nights. Hicimos un late night nosotros aquí local, que pues no hizo dinero, pero nos enseñó muchas cosas. Claro. Pero siempre fuimos, por ejemplo, ahorita a nivel como, pues ya somos una empresa que reporta impuestos y todo eso. O sea, ya no esperábamos llegar a ese punto, pero sí nos ha ayudado el hecho de que, por ejemplo, yo en mis finanzas personales soy muy organizado también. Ahorita vamos a hablar de eso. Las veces que me subo a hacer comida también tengo mi Excel, este es mi presupuesto mensual, me puedo gastar 2,500 pesos en comidas fuera. Y, o sea, soy muy ordenado en eso. Entonces, la mezcla de, como de cerebros que tenemos entre todos, Gab es muy organizada, ella se encarga de organizarnos básicamente. Badía es muy creativo, es un hombre de ideas, se le ocurren mil cosas. Y yo soy alguien muy analítico. Entonces, cuando mezclas estas tres cabezas y formas, por accidente básicamente, una empresa. Sí, ayuda mucho porque, pues sí, o sea, Badía es el que se le ocurren cosas que a Gab a mí no se nos ocurren. Y luego Gab las organiza y luego yo analizo cómo van avanzando y me encargo de ciertas cosas. Entonces, nos complementamos muy chido en ese rollo. Y sí había como que una meta o un sueño de decir, ojalá podamos algún día vivir de esto. Pero originalmente creímos que lo que nos iba a llevar a eso iba a ser el late night. Luego empezamos este proyecto alterno que fue Leyendas, que de repente empieza a pegar y luego empieza a caer dinero. Primero de monetización de YouTube fue lo primero que cayó y fue, ok, ya tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer con él? Pues lo vamos a repartir de cierta forma. Tenemos que apartar esto para pagar impuestos. Esto se aparta para pagar recibos, para seguir haciendo cosas. Esto lo ahorramos, esto se reparte entre los que estamos participando. Y conforme ha crecido, pues hemos ido reestructurando esas cosas, ¿no? Decir, ok, ahora vamos, tenemos un proyecto de aquí a varios años de, vamos a comprar un edificio, ¿se puede? Ok, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer nuestra propia, agarrar un edificio y hacerlo a nuestro gusto para que se adapte a nuestras necesidades? Ah, pues de aquí a tres años necesitamos ahorrar tanta lana. Ok, vamos a hacerlo. Y así es como funcionamos, pero han sido años y años de, pues de aprender a hacer esto. No es un camino sencillo, la neta sí hemos tenido ahí más que nada baches financieros cuando estábamos haciendo esto por amor al arte. Eso es un, tocas un punto súper importante que a mí me lo pregunta mucha gente, especialmente cuando están probando proyectos. Por ejemplo, ahorita lo que platicas tú del late night, que dices, oye, pues no, no fue, no fue la gran maravilla en temas monetarios y fue, fue más bien leyendas tiempo después. ¿Cómo fue este proceso justo de ir como evaluando proyectos y decir, ¿sabes qué? Le doy por aquí, este, ¿por qué sí, por qué no? ¿Fue por lana? ¿Fue la lana un validador de decir, sabes que estos son los proyectos buenos? O platícame justo de este proceso en el que fuiste transicionando entre proyectos. Pues fue, en parte fue, este, porque nosotros empezamos leyendas y todavía estábamos haciendo late night. De hecho, terminamos, lo hacíamos por temporadas. Hacíamos, este, tres meses y luego nos tomamos un break de un mes y medio, dos más o menos. Lo regresamos otros tres meses porque si era, este, o sea, éramos un crew de 11, 12 personas haciendo un programa que requiere un crew de 40 mínimo. Entonces era, era una chinga, pero nos la pasamos súper chido y aprendimos mucho a qué se tiene que hacer. O sea, desde cosas bien sencillas como, cómo iluminar un set, cómo conectar un micrófono. A ti te encantaba todo eso, ¿no? Sí, yo me la pasaba y luego yo tenía como que doble, este, bueno, todos teníamos doble o triple, este, asignación de, yo estaba en la parte técnica, de repente haciendo específicamente el audio. Y luego al mismo tiempo salía cámara y al mismo tiempo, este, editaba los guiones. O sea, Badía se encargaba de las cosas gráficas. Él era el anfitrión, él era el que decía la mayoría de las cosas. Yo era como su patiño. Gaby se encargaba también de, o sea, también escribía guión. Gaby también escribía guión y luego organizaba, este, las grabaciones, traía invitados. O sea, era como, como dicen los gringos, teníamos mil sombreros puestos cada quien. Entonces nos aprendió a, perdón, aprendimos a optimizar estas cosas. Y cuando de repente vemos que Leyendas empieza a despegar, fue como que un, un momento en el que dijimos, güey, esto. ¿Por qué inician Leyendas? Nomás porque nos dieron, nos dieron ganas. O sea, fue de, güey, queremos hacer un podcast, este, está chido, somos muy fans de los podcast y, y vemos que parece que va a empezar a levantar en México. Y, y, originalmente la idea era otra, era hacer un segmento que teníamos en el 8.net, que era como una especie de, pues, protopodcast, era una mesa de discusión de cuatro personas. Y la primera idea era, vamos a hacer eso, pero lo vamos a alargar, ¿no? Que dure 45 minutos una hora en vez de los 15 minutos que duran el programa. Y luego dijimos, no, a lo mejor hay que darle este otro enfoque, ¿no? Que ya fue, pues, Leyendas terminó siendo eso. Fue un proceso como de dos, tres meses en lo que le agarramos la forma a lo que queríamos hacer y luego empezar a planearlo y todo. No, 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 algo que sí tenemos nosotros en, 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 producciones sin contexto, como se llama ahora todo lo que hacemos. No, 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 tendemos a no aventarnos a algo así nada más. O sea, evaluamos las cosas. Por ejemplo, ahora que lanzamos el nuevo, como el lado B de Leyendas, que se llama Historias del Más Acá, que sale ahí también en el mismo canal. Se lanzó hace tres meses, pero se empezó a planear hace seis. O sea, no, no lo lanzamos así nada más porque sí, porque eso aprendimos de Late Night. De que, güey, sí, está chido aventarte al agua así nada más, pero te puedes ahogar. Claro, claro, claro. Entonces ese proyecto, esa transición entre proyectos fue cuando nos dimos cuenta de, ok, ya estamos ahorita en break de Late Night. Y estamos viendo que, eh, en cuatro años que hicimos el Late Night, eh, estaba teniendo más o menos los mismos números que Leyendas tuvo en cuatro meses. Entonces fue de, ah, cabrón, aquí hay algo, güey. Claro. Es de, ajá, o sea, no solamente, porque todavía no estaba tampoco tan, o sea, todavía no entraba tan dinero así que, digamos, que fuera tan, tan grande la diferencia entre lo que estaba generando Leyendas y Late Night. Nada más fue de, güey, esto está creciendo mucho, mucho más rápido. Entonces tenemos que enfocarnos en hacerlo crecer rápido y bien. Y si queremos mantener el proyecto y que avance por sí solo, tenemos que tener los recursos, este, los más recursos disponibles que podamos tener. Y los únicos recursos disponibles que tenemos son nuestros cabezas ahorita. No tenemos más que lo donde grabamos y nuestras ideas. Entonces no podemos estar agotando nuestros recursos con un proyecto que, pues, no ha avanzado al mismo ritmo. Entonces esa fue la decisión que tomamos. Puede, no podemos estar desgastando nuestro cerebro en un proyecto que iba avanzando y seguía creciendo, pero a un ritmo mucho, mucho más leve cuando estaba este otro. Entonces dijimos, ok, vamos a cambiarnos de carril y vamos a enfocarnos en este y enfocarle toda la energía para que, este, salga lo mejor que pueda salir. Oye, visto, visto, desde un punto, desde un punto financiero, este, pues es donde te estaba dando el mayor retorno a la inversión por tu tiempo, ¿no? Obviamente, pues, ya sabes un alcance muy, muy, mucho más importante. Oye. Y eran puros números de seguidores, o sea, nada más eran seguidores y no había dinero, pero sí tenías algo medible, que es lo que lo hicimos hace rato. O sea, podías medir de una manera tangible el progreso que estaba teniendo el proyecto. Claro. Oye, Lolo, y ahorita dices, no te, no te lanzas a un proyecto así nada más, le dedicas el tiempo a planearlo, analizarlo, etcétera. Mucha gente está justamente en esa parte del proyecto, ¿no? En donde se lanzó a la y se va y se quemó. O lleva tanto tiempo planeando que ya también se frustró en sus propias ideas y dice, fin, es que la neta no sé, no sé cuándo voy a poder aterrizar o voy a poder ejecutar esto. Platícame este proceso, ahorita tú dijiste de seis meses, este, en el que llevaron leyendas del más acá. Este, ¿cómo es este proceso para que la gente lo pueda hacer suyo dentro de sus proyectos? Pues sí, primero fue de, este, ok, está esta propuesta de hacer otro contenido más. Ahorita ya estamos haciendo varios contenidos aquí en el estudio, que se graban ya, tres, cuatro, se graban siete contenidos diferentes. Y, sí, o sea, está leyendas, está el dollop que son los, como los más, que eran los más grandes, están otros que son un poco más pequeños. Pero cuando dijimos, ok, si queremos hacer otro contenido, ¿cómo lo vamos a llevar? O sea, la primera fase de planeación es, ¿qué tiene que pasar para que podamos nosotros liberar, este, ciertos recursos, o liberar tiempo, o liberar energía mental para poder hacer un proyecto que salga bien? O sea, establecerlo desde un principio para que salga bien. Porque luego, cuando empiezas, muchas veces cuando empiezas un proyecto, me acaba de pasar, este, aquí en, con un amigo aquí en Juárez, que llega y me dice, güey, tengo esta idea de hacer este proyecto de unos videos para YouTube. Y me empieza con tal idea, le dije, ok, güey, va, pues vamos a, a desmenuzar la idea, ¿no? Esta, es una gran, es una idea grande, vamos a sacarla, vamos a sacar todos sus, imagínate que es un Lego así, ya un set de Lego construido enorme, entonces vamos a sacar las piezas individuales, y vamos a ver qué implica cada pieza. Eso hicimos con Historias del Masacá, que fue, ok, necesitamos, de entrada, este, dos horas, este, para grabar, ¿no? Porque es más o menos lo que nos tardamos, en lo que se setea, se ponen luces, micrófonos, etcétera, y nos sentamos a grabar. Pero, también, ¿cuál va a ser el contenido? Entonces, fue tomar la decisión, ¿va a ser un contenido guionado como leyendas, o va a ser un contenido más abierto, más, este, de forma libre, ¿no? Entonces, fue ok, vámonos por algo más de forma libre. ¿Cómo le hacemos para que no sea monótono? Pues vamos a estar metiendo diferentes secciones según lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, tenemos una sección fija en la que, este, hablamos de notas que nos manda la gente de que, ah, dicen que vieron al hombre pájaro en Tamaulipas, o dicen que se apareció un fantasma, y las platicamos, ¿no? No, no las explicamos tal cual, así como guionadas como en leyendas o en el Dólop, pero le damos ese otro toque, ¿no? Es más, este, es más informal. Entonces, decidimos, ok, las cargas de trabajo, ¿cómo están distribuidas? Badía tiene responsabilidad de leyendas legendarias, él es el centro de ese podcast. Yo llevo la del Dólop, ahí yo soy el que me encargo de llevar la historia. Entonces, nosotros ya tenemos suficiente, como, nuestro recurso mental ya está, este, ocupado, pero tenemos a Borre, que es el nuevo miembro o el miembro más nuevo de leyendas, y él puede llevar esa parte. Entonces, fue como distribuir los recursos de tal forma de que, ya no es carga extra para nosotros, es carga extra para alguien que todavía tiene recursos disponibles para tomarla y liderar el proyecto. Y tomar esas decisiones nos ayudó mucho a ir, este, llevando el proceso bien. Entonces, fue de, ok, ya decidimos que así va a ser, y ¿quién lo va a liderar? Ahora, este, hay que planear un piloto, grabarlo, ver cómo se desarrolla, ver qué se mejora, qué no se mejora. Grabamos el piloto, nos dimos cuenta de que había que corregir un par de cosas. Grabamos otro piloto, y luego ya ese piloto se, este, no se lanzó, nada más se editó y se hizo como todo el proceso que iba, porque también una de las cosas que nos dimos cuenta fue de, ok, va, podemos grabarlo, pero no tenemos ahorita los recursos, este, recurso humano más que nada, para hacer la postproducción. Todo lo de edición y todo eso, ahorita ya estamos saturados del lado de acá, pero Sonoro, que es nuestro partner en ese contenido, ellos pueden hacerlo. Entonces, ¿qué necesitan ellos de nosotros para que se pueda hacer la postproducción sin problemas? Ok, necesitan que les mandemos los archivos a tal hora, a tal día, etcétera, etcétera, y vas definiendo cada línea del proceso. Lo que yo siento que nos pasa mucho a veces a la mayoría de las personas, es que no aprendemos a soltar cosas, y es algo que nos hemos dado mucho cuenta aquí en, y todavía de repente batallamos, pero cuando estás trabajando en equipo, y cuando ya es algo donde hay muchas personas involucradas, estamos tan acostumbrados, este, a veces a trabajar solos, o a salir adelante solos, que nos cuesta trabajo soltar cosas, o delegar, o estamos ahí, este, supervisando a alguien que ya está haciendo su trabajo y no tienes que meter mano. Claro. Entonces, es que el aprenderte. Especialmente cuando metes como la parte creativa, ¿no? Que hay veces hasta no te da confianza, y dices, híjula, ¿no? Y entra todo el micromanagement. ¿Cómo lo manejan eso? Se definen las responsabilidades desde un principio, bien definidas. Es la responsabilidad, este, de, por ejemplo, en historias del más acá, que es el más nuevo que hemos lanzado, la responsabilidad de Borre, con ayuda de Tania, que es la otra que le ayuda en la parte de preparar las cosas. Tania le ayuda a filtrar todos los correos que llegan de fans pidiendo que hablemos de cierta cosa. Borre los escoge, Borre los filtra. Entonces, yo no le voy a estar preguntando a Borre cada dos horas, oye, güey, ¿ya hiciste eso? ¿Ya sacaste, ya los filtros de Tania? Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, güey, tú tienes que llegar con eso. Ya. ¿Va? Entonces, yo no tengo que decirle nada, nadie más tiene que decirle nada. Si de repente nosotros queremos incluir algo en los temas, se lo pasamos, pero él decide, él dice, esto es lo que se va a hablar hoy. Y esa es su responsabilidad. La responsabilidad que yo tengo es que terminamos de grabar y yo tengo que pasarle los archivos crudos a la gente de Sonoro para que ellos los puedan empezar a editar y se publique el episodio. Entonces, ellos no me van a estar diciendo a mí, oye, güey, ¿ya subiste los archivos? Oye, güey, ya acuérdate que tienes que hacer esto, ¿no? Porque es mi responsabilidad y yo la tomo. Y luego yo cuando ya les mando las cosas a los de Sonoro, yo no les voy a estar diciendo, oye, güey, ya, ¿cómo vas? ¿Cómo va la edición? ¿Ya terminaste? ¿Qué te falta? Porque yo ya sé que ellos están haciendo su jale y ellos entregan el producto y se sube y ya. O sea, cada... Es aprender a confiar. O sea, aprender a trabajar en equipo y aprender a confiar en el trabajo que hace cada miembro del equipo. Eso es lo que ayuda mucho. Y te ha pasado, completamente de acuerdo contigo, ¿te ha pasado que en algún lugar esta, al final de cuentas, es una cadena, ¿no?, de responsabilidades, no funciona? O si tienes el presentimiento de que algo no está funcionando, ¿qué haces? Digo, si te ha pasado, ¿y qué has hecho? Sí, nos ha pasado. O sea, y ha sido un proceso de años de aprender a manejarnos entre nosotros, pero pues obviamente lo primero, cuando llega a haber algún detalle de estos, que me ha pasado a mí, ¿no?, que una vez estábamos preparando uno de los lives que hicimos ahora por la pandemia y yo estaba subiendo el episodio de Leyendas y literal se me olvidó darle click a una cosa y nada más se subió el video, el audio de Spotify no se subió. Entonces fue, ok, ¿cómo le hacemos para que no vuelva a pasar eso? Entonces fue, ok, pues nos puede ayudar Coqui, que es el que se encarga de las estadísticas y como algunas partes técnicas. Él puede nomás darle otra revisada, güey, para ver si no se te fue el pedo. O sea, es este, lo primero es reconocer dónde se quebró esa cadena y ver qué tiene que pasar para que no se vuelva a quebrar, güey. O sea, no, porque también luego, desafortunadamente aquí en México estamos muy acostumbrados a que cuando pasa un problema en el trabajo, lo primero que hacen es buscar culpas, güey. Y no, lo primero que se tienen que buscar son soluciones. O sea, el güey que la cagó sabe que la cagó y se siente mal porque la cagó. Que todavía le empiezan a echar encima de es que la cagaste, estás bien pendejo. Eso no ayuda en nada. Lo que ayuda es, ok, güey, va, la cagaste. Lo arreglamos. ¿Y qué hacemos para que no vuelva a pasar? ¿Qué necesitas tú para que no te vuelva a pasar? Y es ese, tener ese enfoque siempre bien presente es también algo que sentimos que es muy saludable para el desarrollo de lo que hacemos. Y por lo regular, Gave, que es la que se encarga de organizar todo, es la que tiene como que el panorama más amplio de cómo funcionan nuestros procesos. Y ella a veces también identifica cosas. Dice, güey, ¿sabes qué? Creo que si te pones a hacer esto, vas a batallar aquí o te puede pasar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Trata ella de prevenir este tipo de cosas. Y si es este, pues básicamente así es como lo hemos hecho porque pues hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo, perdón, a trabajar juntos. Ya tenemos cinco o seis años haciendo cosas juntos. Ya. Oye, Lolo, ¿cómo empiezan con el podcast? ¿Empiezan también otros proyectos relacionados? Inclusive ya ahorita ponen esta casa productora. ¿Cómo se van dando todos estos pasos? ¿Cómo van tomando estas decisiones? Con calma, con mucha calma. Luego nos ha pasado, nos ha tocado ver en otros rubros o en el mismo que de repente cuando eres una persona creativa, te quieres comer al mundo. Entonces quieres hacer todo y lo quieres hacer todo ya. Pero no se puede. Y el pelear contra ese primer impulso de quiero hacer todo ya, está bien, cabrón. Está bien difícil. Pero aprendes a hacerlo porque lo que pasa es de que las primeras veces que dices quiero hacer todo ya y te puedo hacer muchas cosas, te terminas quemando, güey. El burnout es real, existe, nos pasa a todos. Y nosotros también por eso estamos conscientes de ello. Es de, ok, va, vamos a tomarnos nuestros breaks de vez en cuando. Planeamos así, ok, vamos a tomarnos una semanita de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer para no tener que hacer nada por una semana relacionada al trabajo? ¿Tenemos que hacer estas cosas? Va, las hacemos. Pero sí, este, tratamos de hacerlo con mucha calma y no apresurarnos porque tenemos seis años, siete años haciendo cosas y nada más los últimos, el último año y medio ha sido redituable de alguna manera. O sea, no, no teníamos, no teníamos prisa. O sea, si algo, si algo no tenemos es prisa. No queremos apresurarnos a tomar pasos que no estamos listos para tomar. Entonces, el pelear contra ese primer impulso de aventarte está difícil y tratar de identificar el, ok, antes de aventarme tengo que asegurarme de que no me voy a matar si me aviento. ¿Qué necesito? Ah, necesito un paracaídas. Va, pues deja, compro uno, güey. Déjame ver cómo consigo uno. Ah, necesito un bungee. Ok, va. O sea, es identificar este tipo de cosas para saber cuándo aventarte porque luego muchos te dicen pues tú nomás aviéntate y pues a veces funciona, pero... A veces. Sí, claro. No, no. Este... Me encanta cómo lo planteas y... Oye, Lolo, una de las... Estoy convencido de que para... De que para poder, ¿no? Es... Tener éxito dentro de los proyectos necesitas socios que estén en la misma sintonía, que se complementen, que al final de cuentas puedan armar un buen equipo para poder llegar a los objetivos, ¿no? Tú lo platicabas ahorita, has armado un team con Badia y con Gabe. Cómo... Al principio lo dijiste que fue como... Inclusive de suerte que cada uno se va complementando. Cómo... Qué recomendación le darías a la gente en torno a esto, ¿no? De cómo trabajar con socios, cómo encontrar socios. Este... Y obviamente, pues bueno, la importancia que todo esto le imprime a un proyecto. Algo que nosotros hemos hecho, lo empezamos a hacer por la parte creativa primero, porque cuando estás en un grupo de escritores escribiendo chistes para un programa, pues tú llegas y tú presentas algo que se te ocurrió a ti, es una idea, ¿no? Y luego que de repente te digan, pues esa idea no está chida, güey, pues sí cala. Sí, como que pica un poquito el orgullo, porque estoy presentando algo que yo hice, entonces teníamos una regla nosotros en el cuarto de escritores de, güey, este... Si te decimos que tu idea no funciona, no quiere decir que no se va a hacer, no lo tomes personal. Entonces una regla era, aquí nada se toma personal y la otra era ninguna idea se descarta. Porque luego puede que una idea que a lo mejor tú piensas, porque también nos pasaba en un principio que nosotros por inseguridades que teníamos o por quedar mal, no soltamos las ideas que traíamos. No, no, es que se me ocurrió, güey, ay, no, pero es que está bien tonto, mejor no. Y también luchar contra esa inseguridad de su primer impulso también ayuda a eso. No descartes las ideas que tienes, pero tampoco te sientas mal si esas ideas no funcionan. Ya. Porque ideas puedes tener muchas. Claro. Y que a cada quien se le viene de diferente manera. Entonces, ser claro y directo con las... Sobre todo cuando ya se trata en cuestiones de negocios, cuando ya hay dinero de por medio, que pues ahorita ya lo hay, es cuando se toman las decisiones siempre se habla de frente y siempre se habla de una manera que no se tomen las cosas de manera personal. O sea, tú das tu opinión o das tu manera de ver las cosas, decir, ya sabes que yo siento que podemos ir para este lado, siento que podemos ir para este otro y si en grupo decimos no, no es no a ti, es no, ese no es el paso que vamos a tomar. Entonces, que tú te ofendas y digas, pero es que me están diciendo que no, no me toman en cuenta, no va por ahí. Es aprender a dejar eso, aprender a separar lo personal de lo de negocios y cuando trabajamos con nosotros que trabajamos, somos mejores amigos. Entonces, esa línea también nos ha costado como definirla, pero ya que está definida funciona mucho mejor porque tenemos la confianza de decirnos, mira, como amigos pienso que está chido, pero como negocio no, como negocio vamos a hacer otra cosa y estar siempre en constante comunicación y estar siempre no dejar las cosas ambiguas, ser claro en la manera en la que dices las cosas, la manera en la que presentas y no, porque también tenemos y creo que es algo cultural, de repente como tratamos de, cuando vamos a decir algo, de suavizarlo para que no le vaya a afectar las sensibilidades a otra persona o nos guardamos cosas y todo eso eventualmente va a salir y casi nunca sale de manera bonita. ¿Cuántos años llevan ya trabajando juntos? Seis, seis años ya. Seis años. Oye, ¿qué viene para Eduardo Espinosa para adelante? ¿Qué planes traes? Pues hay muchos, pero también es ir poco a poco. Por ejemplo, algo que he estado haciendo, que empecé a hacerlo durante la pandemia y que estoy disfrutando mucho y ya también lo estoy como que haciendo de una manera más ordenada es estar haciendo streams en Twitch. Me gusta una vez a la semana ponerme ahí a jugar o platicar con la gente. Antes lo hacía nomás cuando se me ocurría y decía, ahorita tengo un reto libre, ahorita ya lo estoy haciendo de una manera más organizada, más agendada, de ok, todos los martes vamos a meter dos horas a hacer esto y vamos a ver cómo crece eso. Está el regresar aquí en Juárez, apenas está regresando todo el rollo de los shows en vivo y eso. Entonces, tenía planeada, ahí tengo fecha, estaba pendiente de una gira que se quedó pendiente desde el año pasado que se postergó por la pandemia. Es retomar eso y uno que otro desarrollar otras cosas, ahorita también hay algunos proyectos que están en fase embriónica que ahí andan que todavía no queremos decir nada todavía porque pues no sabemos si... No la quieren cebar. No sabemos si van a pasar a fetos o se van a interrumpir, entonces no queremos regarla ahí. Ya, oye, y a ver, platicame de tus finanzas. A ver, dices que eres bien organizado, ¿qué tan organizado eres? Tengo un archivo de Excel, bueno, de Google Sheets específicamente, en el que tengo, ahí capturo todo lo que entra de dinero, todo lo que sale y ya sé más o menos, o sea, tengo ya, ok, ya sé que este mes va a entrar tanta lana y va a entrar a lo mejor lana por leyendas, va a entrar lana porque a lo mejor hice una campaña ahí en Instagram con alguna marca, o sea, ya lo tengo ahí todo. De todo, tengo, mi regla ahorita es de todo el dinero que reciba, venga de donde venga, el 20% automáticamente se van mis ahorros, ese no lo toco, ese nada más se va a ahorros y ya, o sea, de entrada eso ya está y también me pongo como que, por ejemplo, si digo, ¿sabes qué? Me quedan 3 mil pesos este mes para gastos personales me puedo dar el lujo de comprarme algo, los puedo usar o me puedo yo decir, ¿sabes qué? Mejor los guardo, y a lo mejor dentro de aquí a tres meses y me sobran otros cuatro o cinco, ya veo si los paso a mi ahorro o me compro una guitarra nueva porque soy pinche acumulador de instrumentos, pero siempre, siempre es este, en el orden en el que entra el dinero se va 20% a ahorros, se va este, a cubrir pagos ya sea de tarjetas de crédito o de, si yo tampoco tengo mi tarjeta, si dos tarjetas de crédito se van para allá y este, pagos de renta, servicios, todo eso, o sea, todo eso ya está cubierto desde antes de que entre el dinero eso ya está ahí, tiene que estar ahí listo y tener un, este, siempre tener mínimo, o sea, bueno, es lo que puedo tener ahorita, mínimo dos meses cubiertos de, así, pasa una catástrofe y no hay fuentes de ingresos para nada, mínimo sé que tengo dos meses o tres ahí guardados de renta, recibos, comida, todo eso, o sea, es, este, al principio, sobre todo cuando trabajas en, en, cuando trabajas en algo como el que somos nosotros, en el que tu ingreso es variable, tienes que aprender a administrarte muy bien, porque, este, de repente hay meses muy buenos y de repente hay meses que no son tan buenos y dices, wey, pues, si, si empiezas a gastar como si todos los meses fueran buenos, te vas a terminar metiendo en un pedo, todo, tío, claro, yo si soy muy organizado en eso, de yo sé exactamente así hasta el último centavo dónde me lo he gastado, por qué, cómo, dónde, cuándo, con quién, lo tengo todo ahí, porque, pues, al principio cuando empecé a ganar dinero en mis 20s, si de repente era de, cabrón, a ver, me acaban de dar mis, como que, no sé, mis recibos de nómina, me puse a sumarlos y dije, wey, ¿en qué chingas me gastaste tu dinero? ¿en qué chingas? ¿a dónde se fue? ¿por qué no está aquí? ¿por qué sigo? ¿por qué sigo con la misma ropa de hace tres años que me regaló mi mamá? A ver, ¿qué estoy haciendo? Y ya, o sea, seguirte poniendo esos, pues, literal, tengo sí mis categorías de, wow, ok, este, voy a gastar tanto en mandado, voy a gastar tanto en comida, voy a gastar tanto en, este, gastos personales, voy a gastar tanto en, o sea, te lo tengo todo para ya tener un panorama claro de, ok, voy a poner esta semana, recibo 10 pesos, dos se van a ahorro, este, tres se van a la renta, dos se van a comida y me queda uno, pues ahí se queda, o ahí lo dejo por si las dudas, o me lo gasto, o me compro un chocolate, o sea, ese ejercicio, ese ejercicio que estás platicando está fregón, el de, normalmente la gente está acostumbrada como a ver su sueldo quincenal o mensual y como que ese es el número y, y al final de cuentas toma decisiones con eso, pero cuando lo multiplicas por 12 y dices, no, a ver, está terminando el año y en teoría yo tuve todo este dinero y luego te vas a ver y dices, bueno, ¿y cuánto tengo ahorita y dices, no manches, no tengo nada? No, está, está fregón. Yo tengo, tengo ya años haciendo eso, llevo, tengo mi propia plantilla ahí para, y así como llevo mis finanzas también así, llevo las finanzas de la empresa, o sea, se maneja. ¿Tú llevas las finanzas de la empresa? Sí, 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 entre Gaby y yo lo hacemos este, porque pues está, ella se encarga de andar persiguiendo pagos y todo ese tipo de cosas, cuando hay algunas colaboraciones, campañas o lo que sea y yo me encargo de cuadrar los números. ¿Cómo manejan el tema de la, como yo lo explico, un negocio siempre tiene como tres cajitas, ¿no? En el tema de las ganancias, pues tiene la cajita del capital de trabajo de reserva, ¿no? O el ahorro de la empresa, después tiene la cajita de la reinversión, oye, pues vamos a sacar ciertos proyectos y pues bueno, ahí se va. Y la tercer cajita es lo que ya se reparten ahora sí los socios. ¿Cómo manejan ustedes estas tres cajitas? Pues de hecho, hace poco las reestructuramos algo justo para, este, meter más dinero a la reinversión, porque te digo, ok, nuestra meta de aquí a cinco años es ser una, esta casa productora mejor establecida, porque pues lo que hemos hasta ahorita hecho ha sido como muy circunstancial, ¿no? Pegó leyendas y luego de repente empezamos a hacer otros proyectos y todo, es ya más organizado, algo más aterrizado, fue de ok, ¿qué necesitamos hacer para lograr eso? Entonces tenemos que ahorrar más, tenemos que, este, ahorita, no sé, decir, ok, pues en vez de estarnos repartiendo, este, esta rebanada del pastel, nos podemos repartir menos, ¿verdad? No lo vamos a sufrir, vamos a estar bien. Claro. Y, este, y metemos eso a ahorro, lo reinvertimos, vemos qué hacemos, pero si se maneja así, o sea, también tenemos como una regla de, pues entra dinero, también cierto porcentaje se va directo al ahorro, cierto porcentaje se va a los gastos recurrentes, también renta, recibos, contaduría, todo lo que, todos los servicios que usamos también aparte, y luego se va el dinero, pues para, para pagar sueldos, salarios y todo eso, y entonces, sí es, o sea, cada, cada cierto tiempo tenemos como esta, los socios de la empresa, en sí somos, este, Gabe, Vadia y yo, tenemos estas juntas, en las que decimos, ok, wey va, esto es lo que hemos hecho, ahí está el resumen financiero de estos últimos meses, cada mes revisamos, ok, esto fue lo que se gastó en, por ejemplo, tenemos el de Patreon, que es, Daniel lo maneja, ya se encarga de mandarle los paquetes a los Patreons, se encarga de comprar cosas, todo eso, ok, esto fue lo que entró de Patreon, sabemos que cierto porcentaje de ahí, se usa, también para cubrir los gastos, que, no sé, entran 100 pesos, si necesitas usar 20, para que siga funcionando, entonces ya sabemos que ese dinero, no lo tocamos, ese dinero va para allá, entonces, definir, así como lo hago yo en mis finanzas personales, es definir, eh, cuánto dinero, de hecho justo ayer, este, Sam, uno de los que trabaja aquí con nosotros, nos, nos platicaba esta, esta idea que yo no había, aterrizado de esa forma, que se llama, la idea de la estufa de leñas, la conoces, ¿no? A ver, a ver, platicamos, porque me suena como algo, una, una metáfora muy gringa, que, que es este, que no te puedes enojar con la estufa de leña, este, que no te puedes enojar, si una estufa de leña no te está dando calor, si tú no le estás metiendo leña, ya, entonces, la leña, no nada más es, metes leña y ya, la leña, pues tienes que ir a cortar un árbol, tienes que ir a talar un tronco, tienes que ir a cortar las ramitas, partirlo, tienes que separar, si lo partes en pedazos, luego tienes la leña, y luego la leña tienes que mantener seca, no se puede mojar, entonces tienes que ponerla en un lugar, donde esté seca, entonces, así es como tienes que ver este, bueno, creo que sí, así es como lo, no lo veía aterrizar de esa forma, pero así lo vemos en negocio, es de, si queremos generar dinero, pues tenemos que estar conscientes, de que no podemos gastarnos todo el dinero, no más en repartir ganancias, no, tenemos que llevarlo de una manera en la que, ok, sé que a lo mejor ahorita no voy a, me están llegando 100 pesos, y me podría, podría repartir 90 entre todos ahorita, pero si nomás reparto 50, y meto 20 al ahorro, y 30 a reinversión, esos 100 pesos van a convertir en 1000, y en vez de yo tener ahorita 90 pesos entre 3, a lo mejor después van a ser 800 pesos entre 3, o sea, es este, tenemos esta cultura de, y también es en parte, porque pues no tenemos la mejor economía del, que digamos, o sea, estamos, la gran mayoría de nosotros hemos estado, y muchos todavía están en ese punto en el que, güey, nada más estás trabajando para sobrevivir, y es nada más para eso te da, y el planear a futuro es muy difícil cuando vives en esas circunstancias, ¿no? De que literal dices, güey, pues no me queda nada para ahorrar, porque ya me lo gasté todo nada más en seguir viviendo, pero cuando empiezas, tener estos, poco a poco adaptándote a estas cosas, te das cuenta que, pues, pues el dinero, tienes que ponerlo a trabajar también de cierta forma, y a lo mejor te puedes, te puedes ahorrar este, ahorita eso, y luego ya en un futuro, recuperarlo incluso con ganancias. Era lo que te iba a preguntar, tú lo inviertes, ya ahorita independientemente de la empresa, ¿tú inviertes por tu cuenta? Ahorita dice probablemente la inversión más grande de mi vida. ¡Órale! Sí, con ayuda de mi mamá, porque mi mamá trabaja en bienes raíces, pues ella me ayudó a agarrar una casa, entonces fue, ok, ya estoy lista ahorita para embarcarme con eso, ya revisé todo lo que estoy haciendo, y se arma, ¿no? Fue una decisión que tomamos ahí entre Tania y yo, fue ya nos podemos embarcar con una casa, vamos a hacerlo, este, y, y sí, y tengo una que otra, tengo ahorro, tengo una, una cuenta en versión pequeña, que la verdad no, no es como que de mucho, pero pues ahí está, y, y le metí, le metí poquito el cripto nada más, para ver qué pedo, o sea, para ver qué pedo, o sea, sí, literal nomás, o sea, literal así agarré 100 dólares y dije, lo voy a meter a ver nomás cómo funciona, ahorita no lo estoy viendo como inversión, lo estoy viendo como pérdida, vamos a ver qué pasa, con estos 100 dólares de aquí a dos, tres meses, le agarro la onda, a ver si le entro bien o no le entro y ya, pero ahorita, afortunadamente estoy en una posición en la que me puedo, sí, exacto, ahorita estoy en una posición en la que me puedo dar ese lujo, güey, hace dos años, 100 dólares, pero era la diferencia entre si comía una semana o no, güey. Ya, 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 oye Lolo, ahorita antes de entrar me preguntaste, oye Moritz, me tengo que preparar para algo y yo te dije que no, pero te voy a retar con algo, platiques una leyenda de terror financiero, quiero que me platiques tuya, que te haya tocado vivir en tu empresa, una historia, una leyenda de terror financiero, para que le platiques aquí a toda la gente. Híjole, tenía 21 años, y un banco me ofreció un crédito de nómina, y estaba bien menso yo, y no sabía cómo manejarlo, y esos 9 mil pesos se convirtieron en una deuda como de 45 mil. ¡No manches! Pues claro, o sea, estaba, lo veía así, porque pues, es este, ¿Qué hiciste con los 9 mil pesos? ¿Qué hiciste con los 9 mil pesos? Era, compré unos, ahí, unos, pues unos muebles, creo, o sea, es que fue cuando, este, cuando, pues digo, me casé como a los 21, fue a los 21, 22 años, este, duré casado un tiempo, pero fue como, ah, ok, pues nos estamos mudando a un DEPA, agarré ese crédito, este, arreglamos algunas cosas del DEPA y todo, y pues nomás, este, como era un crédito que se descuenta de nómina, ajá, pues tú nomás lo dices, te lo andas contando y tú ni cuenta, ¿no? Tú no te das cuenta de cuánto estás pagando en realidad de intereses y capital y todo, y no fue hasta tiempo después que dije, güey, ¿por qué sigo pagando esta madre? ¿Cuánto he pagado? Y había pagado 5 veces más de lo que me prestaron. Ya. Y todavía me quedaba deuda, y fue de no, a la chingada con esto, y ya fue de no, o sea, vamos, tengo que liquidar esto, y fue cuando ya me puse, de hecho, creo que eso fue el catalizador que me puso a ponerle más atención a, en alerta. Me puso una alerta. Sí, y también, de hecho, me llamó mucho la atención cuando, este, mencionaste, este, este video que subiste de, de que comprar meses sin intereses no siempre es bueno. Sí. También eso es algo que yo, no, no lo, no lo había visto como tú, pero también es algo que no hago siempre, o sea, de repente digo, ok, mejor me conviene comprar ahorita, o a meses sin intereses, o mejor me espero hasta que tenga la nana y lo pago todo de una vez. Claro. Justo por eso, porque luego tenemos esa ilusión de, ah, ok, no, pues lo puedo pagar, pero no mentalizamos el hecho de que sí, güey, pero ya no vas a tener el mismo dinero disponible, porque ya le vas a dedicar un bloque completo de tu dinero a estas deudas, por un tiempo definido, si esas meses sin intereses o indefinidos, y es un pinche crédito con pinche cat de noventa y tantos por ciento, güey, que está de la chingada. Sí, y la gente no se da cuenta, o sea, eso en la neta es súper preocupante, ahorita mencionaste el cat, pero la gente no, no la entiende, y luego, este, también, en el tema de los créditos, luego ni siquiera saben que pagar el mínimo en la tarjeta no es lo adecuado, como dicen, pues no te estás dando cuenta, y estás haciendo, pues algo, sabes que te están descontando algo, pero cuando. Y es que ese es el, ese es el modelo de negocio de los bancos, o sea, así funcionan, güey, y es de, ok, puedes usarlo a tu favor, y por eso te digo que está chido que alguien, este, o sea, que estés hablando de este tipo de temas, porque nadie nos da, o sea, no, no existe la educación financiera, güey, a mí me hubiera servido mucho más en la prepa, si en vez de que me diera una clase de economía mundial, me hubieran enseñado cómo chingados manejar mis propias finanzas, güey, o sea, vamos de lo pequeño a lo grande, o sea, sí, qué padre, o sea, qué chido que haya una bolsa de valores, y sé que esa madre tiene efecto en las, en las tasas de interés, pero primero explícame qué es una tasa de interés, y cómo chingados lidio con ella, primero tengo que saber yo eso, para saber en qué me va a afectar después, y siento que nos falta mucho esa cultura en, no nada más en México, en muchas partes, pero, eh, sí es algo muy necesario que, nos, como decíamos al principio, nos da miedo hablar de dinero, y no debería, o sea, es, el dinero está en todos lados, claro, lo tengas tú, no lo tengas tú, ahí está, no, y te impacta, no, o sea, al final de cuentas, como decíamos al principio, todas las decisiones que tenemos que tomar en el día, si vamos a ir a comprar un restaurante, si quiero poner mi propia casa productora, si quiero empezar un podcast, todo tiene que ver por lo menos algo, algo de, 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 de lana, no, oye, Lolo, me encantaría que nos dieras, para ir cerrando el episodio, que nos dieras un consejo, eh, a toda la gente, que vamos a poner ahorita el caso específicamente del podcast, ¿no? Hay mucha gente que quiere empezar podcast, de hecho, creo que la pandemia, explotó el tema del podcasting en México. De hecho, el, o sea, creemos que el COVID se esparce muy, así muy rápido, no se esparce tanto como los podcasts, güey, los podcasts, y de un episodio. Por cada, por cada caso de COVID positivo salían tres podcasts. Tres podcasts. ¿Qué consejo le darías a la gente, que quiere, que quiere dar como que este primer paso? Eh, híjole, yo soy muy fan, y sigo a, a muchos creadores de contenido, eh, que se enfocan en, en, justo en este tipo de cosas. Uno de los consejos, que es muy común, y que yo también les puedo decir, es este, eh, no es necesario, que inviertas mucho dinero para empezar. Hablando específicamente de números. Porque luego me ha tocado ver a gente que dice, no, es que mira, ya compré los micrófonos con los que usan en leyendas. Digo, pues sí, güey, pero esos son micrófonos de nivel profesional, que cuesta ocho mil quinientos pesos cada micrófono, güey. Nosotros no empezamos leyendas con esos micrófonos. Nosotros empezamos con unos clones chinos de mil quinientos pesos. Y, como yo les he movido a los fierros, pues, se escuchaba bien. Ahora se escucha mejor, pero no se escuchaba mal desde un principio, güey. Es este, puedes identificar eso. O sea, como es un, como es un, por lo regular, proyectos de, de pasión, este, este tipo de cosas, los podcasts. Claro. Es este, o, o empiezan como hobbies antes de volverse realmente redituables. A menos de que empieces, este, ya bajo, que te llegas potifatiga, güey, te ofrezco tanto porque es un podcast, ahí es diferente. Pero la mayoría de los que están empezando, lo están haciendo por gusto y por explorar este pedo. Es, no te vayas por el, el equipo caro, no te va a hacer que funcione el podcast. ¿No? O sea, el hecho de que, porque si tenemos también esta mentalidad de, es que si le invierto ahorita a este pedo, pues obviamente tiene que jalar. Pero la gente no se va a meter a escuchar tu podcast porque estás usando un Shure SM7B, güey. Porque se escucha chingón. Si se va a meter a escuchar porque les va a interesar el tema. Entonces, el recurso más importante que tienes cuando estás empezando cualquier cosa creativa, específicamente un podcast, es tu cerebro, son tus ideas. Entonces, inviértele a eso. O sea, cómprate equipo de gama media, este, que te pueda ayudar a funcionar. Puedes comprar equipo usado, más ahorita que ya está medio regresando las cosas, pues no del todo, pero a normalidad. Hay gente que está vendiendo equipo para podcast en Facebook Marketplace. Cómpralo usado, güey. La gran mayoría del equipo que tenemos aquí en el estudio es usado, güey. Las cámaras que usamos para grabar las compramos usadas. Porque, ¿a mí de qué me sirve gastarme el extra para nada más tener los manuales y la garantía que no voy a usar, güey? O sea, puedes economizar de ciertas formas. Una de esas es ello. No te cases con la idea de, güey, tengo que tener el mejor equipo para empezar. No, tienes que tener una idea clara de qué quieres hacer para empezar. Y ya básate en eso. Encuentra la manera de hacerlo lo mejor que puedas con los recursos disponibles. No te endeudes por empezar un podcast. Nada más, este, dedícale tiempo a pensar exactamente qué quieres decir, cómo lo quieres decir. Y luego ya te metes a la parte técnica y puedes encontrar, este, una manera muy sencilla y muy económica de hacerlo sin embarcarte con deudas, sin embarcarte con préstamos y todo eso. Sí. Y me encantó también justo en el proceso que nos estabas platicando de ustedes, que en un principio, pues la neta que el objetivo no era así como algo, ah, pues ya quiero ganar un chorro de lana o ya estoy esperando como el resultado inmediato. Porque luego también eso como que es lo que desmotiva a mucha gente, no? El decir, oye, pues no, oye, moris, pues acabo de empezar el podcast este, este mes y no estoy ganando lana. Estoy haciendo algo mal. Pues no, o sea, pero no, la neta no. Pues no, es que tú ves ahorita, tú ves el, el, el caso de éxito más grande en el mundo del podcast ahorita se llama Joe Rogan. Ese güey tiene mil cientos, mil doscientos episodios, no sé cuánto le saca un episodio por semana y es el caso de éxito más grande porque Spotify le compró su proyecto por cien millones de dólares. Pero cuánto tiempo le tomó? Claro. Antes de eso también le tomó tiempo volverse autosustentable. O sea, al principio cuando lo hacían, nomás eran ellos grabándose, él grabando pláticas con sus compas y no ganó dinero por mucho tiempo. Le funcionaba este como para aprender a hacer cosas, le funcionaba como para tener este más carrera en la producción de medios, pero no pasan las cosas de la noche a la mañana. Esa es la realidad. Y empezar con una expectativa de voy a hacer dinero. Nosotros no tenemos esa expectativa. Nada más se dio. Sobre todo en el mercado de podcast que ya metiéndonos más a como al mercado de podcast en México, Latinoamérica, que es un mercado muy nuevo. Todavía no está establecido como está establecido en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un estándar de cuánto se paga por un anuncio en un podcast. Claro, Aquí no, aquí es, pues no sé, deja veo. Ponle un número. Ponle un número, Simón, ¿cuánto traes? Pero no, en Estados Unidos hay estándares, hay agencias que se dedican nada más a monetizar podcast. Hay un podcast que tiene el alcance, que tiene por ejemplo el tuyo, es un podcast que monetiza lo suficiente para que nada más sea ese el trabajo que están haciendo. O sea, porque ya está industrializado a una manera muy, muy, pues muy a lo gringo. Esos güeyes, si algo le podemos reconocer a los gringos es que saben sacar dinero de todo. Y la industria aquí en México todavía no está bien establecida. Hay algunas compañías que ya se han logrado establecer, que saben manejarlo. Y por lo regular son compañías que de alguna manera tienen consultoría del lado gringo o tienen experiencia a las personas que han trabajado del lado gringo. Y todavía le faltan unos dos, tres años a la industria del podcast en México para en realidad cuajar y poder ser más estable. Porque ahorita no es estable. O sea, por ejemplo, nosotros específicamente Leyendas, pues no es como tú escuchas cualquier podcast de, agarra cualquier podcast del top 50 en Estados Unidos y todos los episodios tienen mínimo uno o dos menciones, patrocinios, etcétera. Y son recurrentes. Hay podcasts que llevan toda su existencia, que los llevan el mismo patrocinador. Aquí en México no hay eso. Aquí de repente cae una campaña cada dos, tres meses. De repente te cae una mención, de repente no. Todavía no llegamos a ese punto donde incluso las marcas y la gente que se entiende al marketing lo agarre como un medio viable. Ya se están dando cuenta, pero primero se dan cuenta y luego prueban, averiguan cómo funciona. Y luego ya después ven qué pedo. Sí, pero todavía le falta rato a esto para que, porque ahorita sí hay mucho contenido, pero todavía no es redituable. Yo digo para el 99% de las personas que lo hacen. Claro. Fíjate que sí, justo yo, yo por ejemplo empecé este podcast hace dos años, justo cuando estaba apenas empezando. Y me acuerdo que su podcast nuevo y pum, de volada mero arriba, pues porque no había, no había tantos. Y yo que también empecé, digo, primero empecé en redes sociales y después empecé en podcast. Justo me pasó esta transición, además en la parte de finanzas. Ojo que a mí me tocó picar piedra en la industria financiera con bancos, instituciones financieras que decían, o sea, yo me acuerdo cuando empecé que les decías, oye, vamos a hacer contenido en redes sociales. Y te decía, pero cómo, o sea, cómo yo, cómo yo voy a poner mi marca del banco en redes sociales. A mí me tocó así hace tres años, hace tres, ya casi cuatro años. Ahorita, y justo me tocó toda esa transición, como dices, oye, a ver, entonces si jalará, a ver, vamos a probar. Oye, pero cómo puede tener ese alcance? A ver, y nosotros, me ha tocado todo esa transición. Y ahorita te podría decir que ya más o menos como que entendieron el, el tiro en redes sociales. A mí lo que, a mí lo que me sigue ayudando mucho es que yo conecto como todas mis campañas en redes con el podcast. Entonces, como que yo, yo digamos que los obligo a meterse a podcast, pero si yo solamente tuviera el podcast, no hombre, estaría muy, muy difícil. Ahorita. Está muy difícil. Por ejemplo, hay un caso de éxito muy específico que, este, que nos tocó a nosotros, que fue trabajar con esta marca de tintes, con Arctic Fox, que ellos empezaron, o sea, ellos al principio fue de, nosotros, antes de que despegara leyendas, teníamos como una, este, una empresa pequeña de marketing digital, y hacíamos campañas para negocios locales, y hicimos algunas cosas aquí también. Y este, como una manera de seguir, de poder seguir pagando la renta y todo, para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Y llega esta oportunidad, Arctic Fox iba a entrar al mercado en México. Entonces, nosotros habíamos tenido un acercamiento para llevarles las redes sociales acá. Pero cuando tomamos la decisión de, de dedicarnos de lleno al podcast, les, les tiramos la, la idea, o sea, ¿por qué no lo intentan, güey? Inviertanle poquito ahorita, para, pues, para que la gente ya los asocie, y empiece a escuchar, y, y les funcionó muy bien. Y ahorita, se publicitan todavía con nosotros una vez al mes, y en otros podcasts, se siguen publicitando, porque ellos dijeron, güey, nos, nos ayudó mucho, para entrar a un mercado nuevo, porque la demográfica, la gente que escucha podcast, es una demográfica joven, y esa demográfica, va a consumir tientes para cabello. Claro. Y los va a consumir, sobre todo, y, porque son, es gente que tiene estas, estas ideas de, güey, hay que respetar el medio ambiente, y este pedo, es orgánico, y es vegano, y les funcionó. Y hay muchísimas empresas, que no se han dado cuenta, de todo el potencial que hay ahí. O sea, logramos meter, logramos estar ahí, o sea, entrar junto con, al mundo del podcast, junto con ellos, entrando al, al mercado en México, y les funcionó tan bien, que dijeron, güey, este es un modelo, y ya le dedican, un porcentaje específico, de, de su presupuesto marketing, van a más publicidad en podcast. Y hay muchas empresas, que no se han dado cuenta de eso, o no han querido dar ese paso. Entonces, de empresas, marcas que están escuchando esto, güey, neta, se están quedando atrás, se les va a ir el tren, y luego ya después, no van a saber, cómo chingados alcanzarlo. Sí, y los precios, pues bueno, ya van a ser otro, ¿verdad? Claro, también. Sí, es un fenómeno bien, bien interesante. Oye, Lolo, y otra cosa, que me encantó, que lo hayas dicho, al principio, en tu proceso creativo, en este ejemplo, que ponías de la semilla, y que le vas cortando, las, las ramitas, que no van funcionando. A toda la gente allá afuera, creo que muchas veces creemos, que las cosas son, pues más sencillas, o que por ejemplo, a ti no te tomaría tanto tiempo, este, armar un stand-up, o que, pues es algo, no, pues es que, pues Lolo es natural, y pues le sale muy bien, y todo, pero no entienden, todo tu proceso, todo el proceso que hay detrás. Entonces, cuando lo escuchan en un episodio como este, y dicen, órale, no, pues entonces, si hay jale que yo tengo que hacer detrás, y si hay un proceso de mejora continua, me gustaría que le dieras una recomendación a la gente, entiendo que ese es el proceso que te funciona a ti, y sé que a la gente, pues quizás tendrán sus propios procesos, pero me gustaría que, dentro de toda esta experiencia que has tenido, nos des algunos consejos, de cómo nosotros también nos podemos preparar, y crear mejores cosas en general. Creo que la parte más, o a mí, algo que me dio en específico mucho a darme cuenta de eso, es una, es un video pequeño de Ira Glass, que es un, él creó un programa de radio, un podcast que se llama The American Life, que es de los más exitosos en Estados Unidos, y él habla de algo que le llama The Gap, o la brecha, y es nada más estar consciente, güey, de, digamos, ¿no? O sea, a ti te gusta, por ejemplo, a mí me gusta el stand-up, y digo, quiero hacer stand-up, y agarro de referencias, digo, ah, no mames, mi comentario favorito ahorita es Dave Chappelle, y yo quiero hacer algo como lo que hace Dave Chappelle, y hay una brecha entre yo, que estoy empezando, y Dave Chappelle, una brecha de 15, 20 años de carrera, entonces, digamos que yo me subo la primera vez, y no doy risa como Dave Chappelle, y no me va igual, y me desanimo, pero me desanimo, porque no estoy consciente, que hay una brecha entre lo que quiero lograr, y mi habilidad para lograrlo, y el estar consciente de esa brecha, y de que tienes que cubrirla con trabajo y esfuerzo, si te cambia un chingo el enfoque, te cambia, te dice, ah, ok, va, ese abuelo tomó 15 años, entonces, estoy dispuesto a meterle 15 años de mi vida, a poder hacer lo que él está haciendo, va, se arma, vamos a darle, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo avanza el camino, entonces, siempre estar consciente, también si vas a poner un negocio, decir, ok, güey, sabes qué, yo quiero poner un restaurante, que le vaya bien chido, como este restaurante, hay un restaurante de hamburguesas, acá que me gusta bien chingón, quiero poner uno igual, y luego te pones a vender hamburguesas, y no pegan, pues no, tienes que estar consciente de que, eso no se hizo de la noche a la mañana, hay toda esta brecha que tienes que cubrir, con chingarle, es trabajar, es este, revaluar cosas, es estar consciente de cada paso que estás tomando, y nada más estar, nada más tener ese pensamiento, siempre así en, cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva muy cabrón, y te concientiza de, ok, ahí la llevo, y está revaluando cada vez, que estoy avanzando lo suficientemente rápido, puedo acelerar el paso, tengo que desacelerarlo, qué tengo que hacer para poder alcanzar mi siguiente objetivo, y es agarrar ese objetivo grande que tienes, y desmenuzarlo, y poniéndole, pues te metas más pequeñas, y lo va a ser más, más sencillo de digerir para ti, güey, o sea, vas a, no te va a asustar, el decir, ah cabrón, si quiero hacer, si quiero ser Dave Chappelle, son 15 años, ah sí güey, pero pues Dave Chappelle, en su primer año no gana dinero, ah, entonces yo en mi primer año tampoco, o sea, puedes tomar estas referencias, este, de casos de éxito que ya están ahí, y basarte en ellos, güey, no pasa nada, o sea, no, no este, no desanimarlo, no te desanimes, es nada más, cambia tu perspectiva, de, de qué tienes que hacer, para lograr lo que quieres hacer, sí, y me encantó, porque justo, yo lo veo como que te, te planta, te planta en, en el camino, o sea, entiendes el camino, que hay que seguir, entiendes cuáles son los pasos, consiguientes, este, las, digamos, estos milestones, o estas metas, intermedias, estos objetivos, justo como lo dijiste ahorita, ah, oye, bueno, pues entonces, hay una, hay un gap de 15 años, bueno, pero entonces, en tres años, pues quiero armar mi propio evento, y luego, oye, en cinco años, necesito, este, pues tener mi canal, ¿no? Y ya empiezas a ver estas metas intermedias, que poco a poco te van a llevar, a la gran referencia que tienes. Oye, Lolo, pues, qué fregón, qué fregón plática, este, la neta, muchísimas gracias, por, por estar aquí en Dime Cibilletes, no va a ser la primera, ya después te, te invitaremos, también tenemos proyectos bien interesantes, no te los quiero platicar, pero, ya te, ahí luego, ahí luego, ahí luego te vamos diciendo, y, y bueno, pues que en verdad, ha sido un gusto, este, estar platicando contigo, y, y bueno, pues a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dime Cibilletes, en donde, hijo, en la que fregona leyenda de terror financiero, nos aventamos, espero que a la gente que nos esté escuchando, no le, no le haya pasado lo mismo, hasta la próxima, nos vemos.